...que dejó en el aire, porque quizá me hubiera metido en algunos problemas, pero siguiendo el tema de la boca del caballo, estamos aprovechando que aquí un caballo acaba de estercolar, como le llamamos, de fecar, y vamos a analizar un poquito las heces del caballo, que es muy importante porque esto refleja la salud del caballo. Así es Luis, ahora sí que nos vamos a hincar un poquito, para demostrar, si tomamos la cámara, nos toma las heces, vamos a observar, por ejemplo, en este caso están formadas, son bolitas, pero son de una consistencia suave, esto que le permite al caballo, pues que tenga una defecación suave, ligera, sin mucho esfuerzo. También vamos a observar, en este caso, no hay grano entero en el excremento. ¿Esto por qué lo llamamos? Cuando alimentamos con grano los caballos, y lo que comentábamos hace rato del trabajo odontológico de los animales, cuando están mal de sus muelas, mal de su boca, van a deglutir completo el alimento, principalmente los granos, sin una buena masticación, lo que va a hacer que ese grano no sea digerido, y esa digestión no se va a aprovechar el alimento, va a estercolar el grano completo, y bueno, uno es un desperdicio, y dos, puede ocasionar cólicos al haber grano completo, que se pueda fermentar en los colons y en el ciego del caballo, que va a producir gas y nos puede producir cólicos. En este caso podemos ver que es un caballo que tiene una buena defecación, un estiércol suave, con mucho resto de lastre, de paja, que es básicamente el alimento de un caballo, sin restos de grano, sin restos extraños, sin capas de mucosa que puedan estar descamando el intestino. Vemos aquí un animal que está a sus heces a la vista, a un examen, como le llamamos técnicamente, macroscópico, sano. Tenemos también otro refrán, ya saben que les voy a empezar a decir varios refranes, que dicen los andaluces, caballo cagao, caballo relajao. Entonces, para nosotros como jinetes, ver que el caballo ya estercoló u orinó, nos da mucha tranquilidad, puesto que el caballo está trabajando sus intestinos de forma correcta. También vemos en estas heces que hay suficiente humedad. Sí, es lo que comentaba, es la humedad. Un caballo debe de consumir suficiente agua todo el tiempo, esto para que, uno, su hidratación corporal, y dos, la hidratación de las heces. Si el caballo tiene poca agua, poca hidratación, el organismo va a absorber esa agua del intestino, lo que va a secar las heces, lo que a su vez nos va a llevar a un cólico, a una impactación, o sea, se va a hacer una bola, el excremento dentro del intestino, que no va a poder ser evacuada. Por lo tanto, vamos a tener ahí problemas de salud, y la gente que está en el mundo de los caballos sabe que un cólico, un dolor abdominal, pues es de un altísimo riesgo, que puede llevar a un desglase fatal, por un descuido de que no haya agua, de que no tenga suficiente aporte de agua este animal. Es muy común, le vamos a pedir a la gente de mantenimiento, si nos hace el favor, de pasar para recoger estas heces. El color también es importante, lo están viendo en sus pantallas, que es verde, y tiene que ver, obviamente, porque ha estado ingiriendo suficiente alfalfa. Así es, el color de las heces va a ser acorde a la alimentación que va a llevar el caballo. La alfalfa, los que conocen este forraje, no sé si se consuma en Europa o en Asia, en América se consume mucho la alfalfa, es un forraje con mucha clorofila, que pinta las heces de verde. Si damos forrajes secos, enificados, pues vamos a tener un color de heces más café, tirándole un café claro. Si vamos a dar concentrados con algún tipo de aditivo, podemos encontrar heces de tipo rojizo, o podemos encontrar heces muy, muy claras, casi blancas, ¿no? Dependiendo del tipo de alimentación que le estemos a este caballo. Pues bueno, qué bueno que tuvimos esta oportunidad de hablar un poquito también sobre la digestión del caballo.